Si te dan antiguos cereales Como por ejemplo tenemos ahora un buen ejemplo del cargagano aquí presente que ayer llegó más contento diciendo que le han puesto una multa de 200 euros y dice seguramente le damos la próxima ya de 400 euros Yo no estoy contento porque sea catalán es que mi abuelo era valenciano vigila Bueno, mi pregunta es que me gustaría que me diera como una nueva visión, una perspectiva de algo que me sucede y es que cuando algo malo ocurre entonces yo digo vale, es mi karma negativo pero entonces lo que hace es que yo me empague conmigo misma entonces digo, si ve, por haber hecho algo mal lo hice mal entonces ahora experimento esto lo que hago es como sentirme más mal porque es mi culpa, es mi culpa lo hice mal y entonces eso hace que mi práctica como que me empague y disminuya me empague conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí se le mandara más bien para cómo hacerlo para que estén para que no lo roban para que no lo accedan para que no lo diga por ejemplo que la gente se le manda No me tienes que pensar que yo soy mala, ¿o que estás...? No, 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 no. No tienes que pensar que tú eres malísima, que tú eres muy tonta, porque esa no eres tú ahora. La que cometió esa acción negativa, la que cometió esos errores, fue otra del pasado, en otra vida, muchísimo atrás, tal vez, que no eres la que eres ahora actualmente. Entonces no es para que tú te culpes a ti mismo, simplemente es para que reconoces que uno comente errores y uno tiene que experimentar las consecuencias de sus propios errores. Ya está, que nadie más lo va a experimentar por ti, que uno lo tiene que experimentar y ahora lo estás experimentando. Pero no quiere decir que tú eres una mala persona o que tú eres una persona tonta o que tú... Porque esa no es la que eres ahora, es la que fuiste en el pasado, en el pasado, en vidas anteriores. Cometiste errores, cometiste acciones negativas que en ese momento no experimentaste las consecuencias, sino que las estás experimentando ahora, en esta vida. Por eso no es para culparse a ese mismo, qué mala soy, cuántos errores cometo, sino para recordar que uno comete acciones y uno tiene que experimentar las consecuencias de sus propias acciones. Pero no es para alimentar el pensamiento de que uno es malo, sino para reconocer que si cada uno experimenta las consecuencias de sus propias acciones, entonces para que en el futuro puedas experimentar consecuencias positivas, ahora es donde tienes que actuar. Es que la vida, no es posible, porque en esto tenemos la vida, una vida, una vida. La vida es la vida una vida, igual, una vida, una vida de las consecuencias, es que si te confio dan Amazonas y te ayúden una vida mourra. Ahora, ya tenemos la vida en la vida, ya tenemos la vida, y lo que nos hemos comentado, entonces como en el futuro de nuestra vida, ya tenemos que hacer las cosas y lo que tenemos que hacer. Comienzano, es decir, que las personas tienen que hacer que hacer, Y por lo tanto, lo que tú estás haciendo ahora, la que eres ahora y la que está actuando ahora, que ahora procuras hacer cosas virtuosas, procuras ser mejor persona, pues las consecuencias de esto que estás haciendo ahora no esperes experimentarlo en esta vida, piensa que todas las cosas buenas que ahora mismo estás realizando, sus resultados las vas a experimentar en la próxima vida, se experimentarán más en el futuro, en las próximas vidas. Pero el hecho es que ahora tú estás haciendo algo para no tener que volver a pasar por situaciones similares. Y por eso tratas de ser cada vez mejor, mejor, mejor. Y entre más mejor persona eres, pues más acciones estás creando para crearte a ti misma mayor felicidad que experimentarás en las vidas futuras. Ahora, pues, por consecuencias de errores en el pasado, pues estás experimentando esto, pero ya está. No es lo más importante. Bueno, simplemente experimento las consecuencias de mis propias acciones. Pero esto también significa que la carga, las acciones negativas, cada vez es mucho más ligera. La estoy quitando encima porque las traigo a mis acuestas. Pero ya cada vez que experimento estos problemas es una carga mucho menos que estoy llevando encima. Y cada vez que estoy acumulando virtud también es cargas menos que me estoy quitando de encima. Por lo tanto, tu carga es cada vez más ligera. Y en lugar de sentirte triste por ello, deberías enfocarlo de manera que te sientas mucho más alegre. Dice, qué bien, ya menos carga negativa que me va a cuesta. Y ahora, como estoy dedicándome a gran virtud, menos y menos va a ser esa carga de negatividad. Es tu manera de pensar, de enfocarlo, lo que va a marcar la diferencia entre sentirte feliz o triste entre esas situaciones.